Ah, si pudiera ver cuando florece el día Si en la piel cupiese toda el alma mía Cuando el río mece mi melancolía Es como ver crecer un brote en un día tan irreal que asusta Y es la vida misma ser, ser parte del mundo y ser una hormiga Yo no vi luz azul ni un tonel, yo no vi cruz Si pudiéramos entender Si pudiéramos entender Que es la vida misma Es, es saltar el charco en menos de un día Es, es soltar las riendas de la propia vida Y es, pasar del llanto en carne, viva la sonrisa Es, es ver nacer a un niño Es, es ver morir al amor Es, es el desgarro del tiempo Y es, hacer una canción Es, es la vida misma Es, es la muerte misma Yo no vi luz azul ni un tonel Yo no vi cruz Si pudiéramos entender Si pudiéramos entender Si pudiera yo entender Pudiera yo entender Si pudiéramos ver No vi sueños Si pudiéramos entender Si pudiéramos entender Si pudiéramos entender Si pudiéramos entender Gracias por ver el video